Funcionó Y... ¿Qué vamos a pasar? Estamos en la noche Y entonces dije Bueno, pues esta felicidad Paremos 10 días para estar Feliz ocasión Y decidimos irnos de ocasiones Una semana Y pues ya Esta Es cántalo fenomenal Porque iba a pagar una semana En un momento en el que realmente Pues sí Desafortunadamente diciembre Fue peor de lo que Todos esperábamos Entonces pues Se... Se puso muy difícil La situación de Bogotá Tuvimos que volver La palera fue Infinita Y perdimos en pie Y perdimos en pie Y perdimos en pie Amén. 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 Amén.